AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. Se desarrollará, como bien saben ustedes, el sábado día 7 de mayo y el 8 de mayo, como ya les anticipábamos, se realizarán diferentes actividades. Les hemos facilitado ahí un programa para que así podamos ir siguiéndolo y ampliaré yo, junto con la ayuda del concejal Carlos González-Ariego, cualquiera de las actividades que ahí se presentan. Y bueno, y a modo de resumen, para que luego vayamos haciendo ese seguimiento de las actividades a lo largo del sábado y el domingo, destacar lo primero el número de expositores. Son más de 20 expositores los que estarán en la plaza de toros de Almendralejo. También en un número que tenemos que decir en esta primera edición, que no hemos querido ampliar el número de expositores. Primero por una condición de espacio físico, también por una cuestión de, yo creo, de prudencia y de ver cómo se desarrolla el evento. Pero siempre teniendo en cuenta, eso lo digo también, pues si hay expositores o posibles expositores que tengan la sensibilidad, pues que esto, desde luego, no va a estar limitado si el desarrollo es positivo, sino que además se ofrecen muchas posibilidades de que en el entorno de la plaza de Toro, del Parque de La Vida, pues puede existir esa posibilidad en ediciones siguientes, que sin duda alguna así lo haremos. Decía 20 expositores, son 10 bodegas de Almendralejo, 10 bodegas que tienen ustedes en la parte de atrás del folleto, los participantes. Vendrán también 5 expositores de Setúbal, 5 bodegas, también limitada la presencia de Setúbal, porque teníamos muchas más solicitudes. Existirán también una serie de expositores, que ya no son bodegas, sino que son expositores en los cuales podremos tener gastronomía, como ya nos acompañaron en la última Iberovinaz de Setúbal. Vendrán unos expositores que nos ofrecerán la posibilidad de degustar ostras, de allí de Setúbal. Tendremos también un stand donde podremos ofrecer una amplia y rica variedad de los encurtidos que tenemos en nuestra localidad, en nuestra comarca, en nuestra región. Creemos que este punto también era importante porque se le da también esa visualización a una parte de nuestra economía, de nuestras empresas, que son los encurtidos y que además yo creo que están teniendo un desarrollo importante. Habrá expositores que traigan productos ibéricos, que podamos también degustar esa amplia variedad de queso. Este fin de semana tenemos además en la ciudad de Trujillo la feria del queso, que yo creo que es también una feria muy importante en nuestra región y desde aquí desearle los mayores éxitos, particularmente al alcalde Alberto Casero y sobre todo también a la ciudad, que yo creo que es un referente a esa feria del queso. Bueno, pues tendremos aquí también expositores que vengan a ofrecernos esos productos. Tendremos también diversidad de tapas, porque otro de los expositores, pues también nos ofrecerá tanto tapas que se prepararán, algunas son preparadas ya en frío, otras serán en caliente, que se harán en el mismo, allí en la misma plaza de toro. Tendremos también la presencia, como dijimos hace unas fechas, de una serie de estas camionetas, las food trucks, que unas se ubicarán dentro de la plaza de toro y otras se ubicarán fuera para dar cobertura también a aquello que explicamos, que tendremos una serie de actividades dedicadas a los más pequeños, que estarán durante toda la mañana y la tarde del sábado y la mañana del domingo, en el cual tendremos elementos de castillos hinchables, a través de los programas de aprendices que se están desarrollando actualmente del ayuntamiento, pues también habrá actividades para pequeños, talleres de pintura de cara o diversas actividades para que también estén más entretenidos y atendidos, y sobre todo para tranquilidad también de las familias, de los padres que quieran ir con sus hijos, disfrutar de esa jornada, pues que sepan que van a estar allí también con actividades que se les proponen. Por lo tanto, un número de expositores para la plaza de toro nosotros creemos más que suficiente, habiendo recibido más solicitudes, pero en esta primera edición nos hemos concentrado en hacerlo dentro de lo que es el coso taurino, con posibilidades seguramente que yo creo que esto hará que muchos más expositores en ediciones de años siguientes quieran participar y la configuración tenga que salir de la plaza. Importante también, antes de que empecemos a ver las actividades, un concurso que se va a realizar las páginas para su difusión y también para que participen más ciudadanos a través de las páginas de Facebook de Radio Comarca de Barros y de Turismo Almendralejo, en el cual se va a hacer el sorteo de ocho bonovinos. Los bonovinos serán una serie de tiques, de consumiciones, que tendremos a bien realizar ese sorteo. Los bonovinos son cinco tiques, cada bonovinos, que serán los tiques canjeables que utilizaremos todos los asistentes a la fiesta ibérica del vino. Se regalarán ocho, cuatro en Radio Comarca de Barros y cuatro en la página de Turismo Almendralejo. El concurso comienza el mismo día 28, o sea, en el día de hoy y terminará el jueves día 5 de mayo y tendrán varias categorías. Hay cuatro categorías, tres de ellas serán por sorteo. Primero, entre los que hayan dado a Me Gusta en cada una de esas páginas, cuatro por cada una de ellas, las categorías son las mismas. Los que hayan dado a Me Gusta entrarán en un sorteo, se sorteará a Sebonovino. Los que hayan dado a Me Gusta y hayan comentado a la publicación, esas dos condiciones, pues también un sorteo, los que hayan solo comentado a la publicación sin darle al Me Gusta y luego ya la última es que si habrá pues una decisión ahí que tomar, pues entre el personal tanto de Radio Comarca de Barros como de Turismo Almendralejo en cuanto al comentarios que más me gusta, que más me gusta tenga. Se realizarán los comentarios, los que más me gusta, bueno, pues lo harán Radio Comarca de Barros y Turismo Almendralejo, pues verán cuál es el comentario que más me gusta ha obtenido. Y los ganadores se publicarán en la misma red social que ya digo termina el concurso el día 5 de mayo y es, bueno, pues a modo de promoción. Enlazando con la promoción pues habrá su difusión a través de ustedes mismos, de los medios de comunicación, habrá también pues cartelería, habrá estos folletos que le hemos entregado hoy, bueno, este pequeño avance porque el formato que tenga el folleto será un poco diferente, no en cuanto al contenido sino en cuanto a lo que es el folleto en sí, ¿no? A la calidad de la impresión y del papel utilizado, que se hará una distribución tanto en la ciudad de Almendralejo como en localidades que estén dentro pues de nuestro, vamos a decir, ámbito, ¿no? De posible influencia y de posibles visitas de ciudadanos, ¿no? Claro está que habrá gente que pueda venir de otros muchos lugares y esa es nuestra intención, incluido Portugal, ¿no? Que hay también una difusión importante sobre todo en la zona de Setúbal. Pero si será una difusión pues en las localidades cercanas, pues bueno, para atraer y sobre todo para poner en conocimiento esta iniciativa, esta fiesta ibérica del vino que lo que trata y eso nunca lo olvidemos es de hacer una promoción, difusión y aumentar el conocimiento de los ciudadanos en el mundo del vino, en el mundo del cava, con esa pincelada que hemos hablado antes del mundo de la aceituna y del aceite que también intentaremos que esté presente, pero sobre todo lo tenemos que entender que es un evento lúdico pero que lo que pretende es hacer una difusión del mundo del vino y del mundo del cava. Y por eso se realiza la confección de este programa de actividades. Actividades que claro tienen un contenido que nosotros consideramos muy importante que es el de la difusión, ¿no? Y me pongo ya con el programa para que podamos ir viendo esas acciones, esa programación, esas actividades que se proponen. Lo primero es que durará el sábado en horario de mañana, tarde-noche y el domingo que empezará a la misma hora del sábado, a las 11 de la mañana y durará hasta lo que pueda ser una sobremesa aproximadamente. Empezamos el sábado por la mañana con una visita a la bodega de la Plaza de Toros, ¿no? Creo que es un recurso turístico importante que tenemos en la localidad, un recurso del que ya hemos hablado en muchas ocasiones y que yo creo que puede ser de mucho interés para visitantes o para mismos ciudadanos de Almendralejo, ¿no? No olvidemos que no solo nos vamos a ceñir a que sea una programación para los ciudadanos de Almendralejo, pues para todo el mundo que venga. Pero desde luego yo creemos que es muy interesante comentar pues esa bodega de la Plaza de Toros, enseñarla, hablar un poco de la historia de la Plaza de Toros, de quiénes fueron sus propietarios, el porqué de esa bodega, empezar a enlazar, ¿no?, el sitio y el porqué, ¿no?, de hacer esta fiesta ibérica del vino, ¿no?, la Plaza de Toros. Hacer también una propuesta de una visita guiada al Museo de las Ciencias del Vino con una inscripción que será gratuita y de la misma forma, pues como estamos hablando de hacer un evento que lo que intenta es promocionar la cultura del vino, pues es importantísimo que veamos el Museo de las Ciencias del Vino, ¿no? Y luego empezamos ya con una parte más práctica, ¿no?, vamos a decir, además de participación de todo aquel que quiera que no, que quiera realizarla, que son las catas. Las catas, las diferentes bodegas, tendrán un tiempo limitado para que todas tengan y dispongan del mismo tiempo en el cual puedan realizar con sus medios propios, me refiero a sus enólogos o al responsable de la bodega, haga una cata popular que podrán seguir los que se inscriban, la realizaremos allí como se hizo en otro evento, recordan ustedes, Gastronomía Entre Vinos, harán esa cata en el escenario, pero que la podrá seguir cualquiera de los asistentes, ¿no?, lo que pasa es que no estarán allí en el escenario y quizás las indicaciones no se las hacen tan directamente, pero lo que se hará es una cata popular de las bodegas participantes que presentarán los vinos que ellos consideren oportunos. Y ese es uno de los puntos que nosotros le queremos dar mucha importancia. O sea, en ese momento los participantes van a poder hablar de sus vinos, van a poder sobre todo divulgar la cultura del vino y sobre todo van a poder, de una forma popular, amena, que desde luego no podemos decir que sea un curso de cata, pero que sí les dé unas nociones para que todas esas personas, que bien estén relacionadas con el mundo del vino y con los vinos o no, pues tengan ya unas nociones, sobre todo sepan apreciar mucho mejor pues lo que vamos a estar probando, que serán los vinos, ¿no?, y cabas que se ofrezcan. Ahí tendremos una primera sesión de catas populares que durará de 12 a 1 y media. A la 1 y media otra actividad también que consideramos importante, un show cooking a cargo del chef setuvalense y profesor de la Escuela de Turismo, el señor Don Vasco Alves, que además hará esos maridajes, tanto con vinos y también con vinos propios de la península setuvalense, que son los moscatel. Bueno, importante incorporarla a la gastronomía. Creo que hay sobre allá, es decir, la difusión que está teniendo el mundo de la cocina, con diversos programas de televisión. Bueno, consideramos que es importante y además que le da esa unión, ¿no?, que tiene que haber entre los vinos y los cabas y la gastronomía. Ahí ya tendremos un momento en el cual no habrá actividades, en el cual, bueno, pues estará una música ambiente donde la gente podrá, pues ya degustar los diferentes productos que ofrecerán los expositores. Y nos vamos ya a las 5 de la tarde, que haremos otras catas, pero esta vez orientados únicamente a los cabas. De 5 a 6, dentro de las bodegas que van a exponer, hay bodegas que únicamente tienen cabas, pero hay bodegas que tienen tanto vinos y cabas que puedan realizar también esas catas populares de cabas, ¿no? Tendremos ahí una hora en el mismo formato que anteriormente explicado con esas catas. De por la mañana a las 6 habrá otro franja horaria de visita guiada al Museo de las Ciencias del Vino, para personas que hayan ido por la mañana, para personas que se hayan incorporado a mediodía si quieren hacer la visita por la tarde, pues a las 6 de la tarde lo podrán hacer, y luego ya haremos a las 6 y media otras catas populares, pero en este caso ya orientadas a los vinos de Setúbal. Y lo hacemos así porque los vinos, sobre todo, presentarán los vinos Moscatel. Es una variedad de vinos que aquí no la tenemos tan extendida en nuestra comarca, en nuestra región, pero que en Setúbal son muy importantes. Bueno, tendremos pues una cata que harán en este caso pues las bodegas que han venido de Setúbal para participar en esta primera feria ibérica del vino, ¿no? Cuando terminen las catas populares, que ya será horario de las 8, tendremos también un momento ahí para que vayamos preparando la actuación de la Big Band de Extremadura. Big Band que acompañará, que amenizará. Tenemos puesto un horario pues desde las 9 y media hasta las 11 menos cuartos. Siempre entiendan un poco que los horarios son pues un poco aproximados, ¿no? Sino más bien es la continuación de una actividad detrás de otra, en el cual terminaremos con la actuación de una afadista setubalense, que es de Olinda y su cuarteto, ¿no? Creemos que, como ya dijimos, vamos poniendo diferentes actividades, actividades que desde luego tengan un encaje en la Plaza de Toros, con el público objetivo que tenemos y que además no olvidemos que no estamos promoviendo una serie de conciertos, lo que estamos promoviendo es un evento que esté relacionado con el mundo del vino, ¿no? Durante todo el día, como antes decía, pues habrá actividades para los niños en la zona exterior de la Plaza de Toros, donde se puso ese monolito, ¿no?, en conmemoración y para el recuerdo siempre de Luis Reina, ¿no?, de su debut taurino, bueno, pues en esas zonas donde estarán pues las zonas habilitadas de entretenimiento y de juegos para los niños. El domingo por la mañana empezamos pues con un formato parecido, obviamente, al del sábado, ¿no? Apertura del recinto, visita a la bodega de la Plaza de Toros, visita guiada al Museo de las Ciencias del Vino, empezaremos en horario de once y media, doce y media, pues con las catas populares de las bodegas, en el mismo formato que el sábado, donde serán ellos los que pongan sus referencias, donde las comenten y los participantes, pues tanto los que se inscriban como los que estén allí en la Plaza de Toros, porque habrá megafonía, pues podrán seguir esa cata. De una menos cuarto a una y media tendremos una demostración, esa actividad que le comentamos, que era el sablaje, que es la apertura de botellas de cava con sable a cargo de cinco sentidos, ¿no? Bien, actividad novedosa, actividad que no está muy extendida, que no es muy conocida, yo creo que al público pues le gustará conocer y además que fomentará pues todavía más la degustación de los cava, que allí se van a estar ofreciendo, ¿no? Y luego ya pues vamos incorporando pues actividades, una tendremos pues un monólogo, que es entre risas y vino, esa cata monólogo que realiza pues Juan Pedro Cotano, ¿no? Creo que será un momento pues divertido, alegre y donde también pues mezclamos eso, en clave de humor, pues mezclamos una cata y mezclamos, seguir hablando de vinos que debe ser siempre el denominador común que tenemos que llevar, y terminaremos pues con la actuación del grupo flamenco local, cosita buena que bueno pues que estará durante toda esa ya mediodía, esa hora de comer, hasta la sobremesa, pues actuando y que creemos que ya como colofón y fin a estos dos días pues será un buen broche final y que nos vayamos todos pues con esa buena sensación, ese buen sabor de boca y como dice el nombre, ¿no?, del propio grupo flamenco, ¿no?, pues que sea una cosita buena y un buen momento en el que estemos todos disfrutando, ¿no? Por supuesto el domingo habrá lo mismo, actividades para los más pequeños, hasta el momento en el que finalice ya el evento, para que en todo momento pues los pequeños estén atendidos, y sobre todo para tranquilidad y comodidad también de las familias, de los padres, ¿no? Serán unos tiques, le llamamos bonovino, obviamente por ponerle un nombre que tenga que ver con la fiesta ismética del vino, serán bonovinos de un importe de 5 euros en el cual serán divididos en unidades de un euro, ¿no? Y todas las tapas y las consumiciones, hablado con los expositores, pues todas serán o de un euro o múltiplos de un euro. Me explico, si un stand ofrece un vino y le ofrece una copa de vino a un euro, a lo mejor puede tener alguna referencia porque sea algún vino reserva, algún vino tal, o que lo pueda ofrecer a dos euros o a tres euros. Eso ya tienen libertad los expositores para ofrecerlo. De la misma forma que se pondrá también a disposición de los expositores y obviamente de los visitantes, de los participantes, la posibilidad de no comprarle el producto por copa, sino una botella. Y una botella tendrá el precio, vamos a poner, de 5 euros o lo que es lo mismo un bonovino, porque los bonovinos tendrán cinco tiques de un euro, cinco euros, ¿no? Bueno, pues si ponen una botella, a los expositores se les va a facilitar una cubitera, expositora, donde podrán tener sus botellas a una temperatura, obviamente, la óptima para el consumo del vino. Y cada una de las variedades, si es un vino blanco, un rosado, es un cava, es un tinto, pues eso ya lo saben ellos bastante bien, pero lo que sí tendrán la posibilidad es de también hacer la venta por botella. Si un grupo de personas se junta y quieren, en vez de adquirir varias consumiciones en copa, lo quieren hacer en una botella, pues tienen la posibilidad. Por lo tanto, todos los precios siempre serán múltiplos de un euro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, lo que sea, y así es como lo hemos coordinado y consensuado con los expositores. Y las tapas, pues otro tanto de lo mismo, las tapas serán de un euro, de dos euros, de tres euros. Si es una tapa de jamón, pues será un euro, supongo, pondrán la cantidad que sea, y si es una ración, pues serán tantos euros los que establezca cada uno de los expositores. Siempre nosotros lo que vamos a propiciar, puesto que los costes que tienen que soportar los expositores, pues son unos costes prácticamente mínimos, van a tener todo el apoyo de lo que es el ayuntamiento, en cuanto a infraestructura y logística, para minimizar al máximo el coste de estar allí expuestos. Por lo tanto, siempre le hemos pedido, decían, no siempre, sino le hemos pedido que tengan unos precios populares, y eso sí, consensuados, sobre todo por la facilidad de que los tickets sean de unidades de un euro, pues se facilite. Son jaimas para todas iguales, que son proporcionadas por la organización, en este caso por el ayuntamiento, y luego ellos podrán hacer una decoración un poco más particular en cada una de las jaimas, y obviamente, pues con sus logotipos, sus carteles, pues identificarán cada una de las bodegas, y además, supongo que identificarán cada una de sus referencias. Pero eso lo quedamos abierto a cada uno de los expositores, guardando todo, pues una imagen, vamos a decir, homogénea, en cuanto a que todos van a tener las mismas jaimas. Habrá una decoración, además, ya general, que realizará el ayuntamiento, decoración, por supuesto el sonido, y también luces, sobre todo, pues para la noche, pues para acompañar y crear, pues un ambiente y una atmósfera que sea agradable y propicia para disfrutar de la Plaza de Toros. Hay un plan B, que se trasladaría a la caseta municipal, sobre todo por el aparcamiento, cosa que también se me ha pasado anteriormente, bueno, aquí en el folleto lo ven, que se habla también de un parking en la esplanada que tenemos justo enfrente de la Plaza de Toros, sobre todo para facilitar a aquel que se desplace en vehículo, y sobre todo los que vengan de fuera, ¿no? Eso también, pues, hace mucho más fácil, ¿no?, a que alguien venga y que sepa que justo enfrente, pues tiene la posibilidad de dejar su vehículo. Plan alternativo, la caseta municipal, la previsión meteorológica, que además yo creo que hoy en día con los dispositivos móviles lo podemos ver ahora mismo in situ, parece ser que el fin de semana no va a haber lluvia, anuncia un poquito de lluvia, pero para la semana siguiente apenas nada. Yo creo que ya con seguridad al principio de la semana que viene podremos tener ya una previsión que hoy, pues, gracias a Dios, los meteorólogos, pues, hacen una previsión que ya, pues, perdóname la expresión, casi la clavan con tres o cuatro días de antelación, vamos, es que aciertan hasta por las horas, vamos, muchas veces, bueno, va a empezar a llover a la una y en la una empieza a llover, ¿no? Creemos que no, que no va a haber ese impedimento, pero por si acaso está contemplado plan B en la caseta municipal y en el caso que así viésemos que las condiciones meteorológicas cambiasen, pues, lo anunciaríamos y eso sí, le pediríamos, obviamente, o pediríamos a los medios de comunicación la máxima difusión para anunciar ese cambio, si existiese, que yo creo que no, por lo que hemos visto ya en la previsión del tiempo. Marcesa, concesionario oficial Renault para Almendalejo y Comarca Contamos con profesionales altamente cualificados y disponemos de la última tecnología Servicio especializado en la reparación de pequeños golpes y arañazos Su vehículo como nuevo en menos de 48 horas Gracias a nuestro servicio Renault Minuto atendemos de inmediato las operaciones de mantenimiento más frecuentes Dentro de la gama Renault encontrarás el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades Ponemos a su disposición una amplia gama de accesorios creados especialmente para cada modelo e integrados técnica y estéticamente con su vehículo Renault Marcesa, concesionario oficial Renault Estamos en carretera de Sevilla, Almendalejo Marcesa, calidad y fiabilidad Marcesa, calidad y fiabilidad